¿Tú te acuerdas de un Narciso en la historia de este país? Narciso, no. Sí, sí. Narciso M. E. Narciso M. Méndez. Casi, casi, casi. Sigue, sigue, sigue. Narciso Méndez, sí. Méndez, ¿qué más? Narciso Méndez, no, pues no. Pues es que sigue, es un apellido compuesto, ¿verdad? Sí. ¿No? No, ¿tú quién? No te acuerdas, no te han platicado en la escuela de un héroe chiquillo que ha habido tantos héroes en este país que hasta niños tenemos en la lista, el niño artillero. Sí, 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 me han comentado el niño artillero. ¿Dónde fue? No, no, no me acuerdo, no recuerdo, pero sí sé que me han comentado. No, pues tampoco me acuerdo. O, platícale tú, ¿quién de ustedes es Argelia? Cuando se veía que ella estaba perdiendo, él valientemente empezó a defender nuestro país siendo un niño. Y bueno, ¿cómo fue? Pues agarró, es que no sé qué era, porque no puso siquiera metralleta. En Cuautla. No han ido a nadar ninguna, Cuautla, por eso no saben, no han visto su estatua. Y ahí está el cañoncito, que no es un cañoncito, es un, ¿cómo se llama? Un bus, ¿cómo le llama? ¿Arcabús? Arcabús, no un cañón plenamente. Resulta que estaban luchando, ¿no? En un sitio, los tenían acercados. Y entonces los que manejaban el arma esa quedaron muertos a un lado. Y entonces el niño al ver que se les había caído de la mano a los defensores una, una... Tea, una antorcha. Una antorcha. Y vio que el cañón estaba listo, nomás se acercó el chamaquito, agarró la antorcha, la puso en la mecha y pá, cátelas. Explotó y mató enemigos. Entonces, desde entonces, es uno de los héroes más destacados en Cuautla. El niño artillero Narciso. Narciso Méndez. Mendoza. ¿Mendoza? Ah, bueno. Seis, treinta y ocho. Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Y miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida Prefiero estar dormida que despierta Que tus ojitos jamás Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Para seguir amándonos Que tus ojitos jamás se ha sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Obscura soledad Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno Amor eterno E inolvidable Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno ¡Gotita! Gabriela, de un apellido que no me acuerdo Pues aquí artísticamente no es más que gotita Y si acaso Gabriela ¿Y por qué hoy te hiciste chongo como doña José Flotis de domingo? Sí, es que fue algo muy rápido Es que me levanté Ya no me dio tiempo de Pues arreglarme un poquito más el cabello Y dije, pues ni modo Como viejita, ¿no? Es chonguita Y una pinza y ya Sí, sí Sí es clásico ese Chongo entre mujeres ya de edad No sé si por flojas O por Lo mismo que ella Para ahorrar tiempo No, se me hace que quiso lucir el escote Mira qué bonita se ve También, también Su estilo No, no, no Sí, normalmente las señoras Yo creo que lo hacen por comodidad Bueno Porque Hay señoras mayores que no les gusta cortarse el cabello Ajá Y las veo, bueno, a mi abuelita Y unas parientes que tengo también ya grandes Que siempre Se cepillan su pelo largo, largo Y luego se lo trenzan Y se hacen acá una especie de peineta También Pero además si te lo amarras No se te maltrata el cabello Segundo apellido Es muy práctico para la mujer Ni se te ensucia Así es Y si andas barriendo O realizando alguna tarea Nomás te pones una pañoleta Sí O un paliacate Y ya no se te llena de tierra Y para el calor Da mucho calor el cabello suelto Ándale Sí es cierto Es fresco, es fresco Y ahora No, tú cállate ¿Cuál escote? ¿Cuál escote? Mira nomás Es tabón Es que es Pero cómo ¿Qué tiene de bonito ese escote? Es que es un escote diferente ¿Qué tiene de bonito? Bueno, a mí se me hace bonito Tú Pues tú tienes un punto de vista Muy arcaico ¿Sabes qué es eso? No El que juega con caicos Mosaicos Sí Sí, exacto Bueno 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 Sí, exacto Sí, exacto